...de 34 minutos en la capital, lo que viene siendo el documento dirigido al presidente a la Comisión Jurídica de la Fuerza del Pueblo, doctor José Hernández Peguero, al Secretario General de la Fuerza del Pueblo, Antonio Toriano, al Secretario Nacional Electoral, licenciado Luis Torano, al Presidente de la Comisión de Alianza Fuerza del Pueblo, doctor Roberto Rosario, la solicitud de impugnación al proceso de encuesta para elegir a la candidata de la alcaldía del municipio de San Juanita de Puerto Plata. ¿En qué consiste precisamente eso? Mire, el objetivo fundamental de nosotros, Leónel Fernández, por encima de todo, nosotros somos parte de un engranaje de fortalecer la fuerza del pueblo hasta este momento. Hemos guardado silencio y a partir de hoy comenzaremos a decir cuáles serán nuestras decisiones finales dentro de la fuerza del pueblo. Vamos a estar claro. En ese sentido, aquí hubo un importante dirigente que decía que nosotros no íbamos a pasar y que iba a ser por encima de su cadáver. Y que nosotros a su debido tiempo tenemos las grabaciones de ese dirigente que decía que primero muerto antes que nosotros fuéramos candidatos. Y yo decía con sobrada razón dónde estaban ellos haciéndome el fraude. ¿Dónde estaban ellos? En una habitación haciendo el cambio de los números de la encuesta. Y depositamos la encuesta del Partido de la Liberación Dominicana, depositamos la encuesta que tuvimos acceso a ella. Cuando fuimos a llevar la del PRM nos dijeron no, dános la del PLD, que era la que nosotros creemos allá. ¿Y cómo es posible que la encuesta del Partido de la Liberación Dominicana, nosotros tenemos un 47% cuando nos miden con el candidato interno y el candidato interno tiene un 2% porque lo confunden con el director de la Defensa Civil de Puerto Plata? Es imposible. Pero cuando nos vamos a la encuesta del Partido Revolucionario Moderno y del Partido Reformista Social Cristiano, nosotros tenemos ahí un 42%, función 2.5%. Entonces, ya los compañeros hablaron dónde hicieron la encuesta. Y en tal sentido, nosotros aparte de que apelamos a una encuesta que no fue realizada en Puerto Plata, decimos lo siguiente, entre otros enumerando. Por cuanto, según se puede observar en las mediciones previamente anteriores realizadas por nuestro partido para elegir los diferentes candidatos, nosotros tuvimos valoraciones muy, muy favorables que los precandidatos que nos agresaron como se establece en pruebas aportadas. Por cuanto, el proceso de encuesta para escogernos acusó marcadas debilidades debido a que compañeros que eran precandidatos de otro ámbito fueron medidos en el municipio de San Felipe de Puerto Plata. Tal es el caso del precandidato a director por el distrito municipal de Yásica, compañero Basilio Peralta. Por demás, se midió a una compañera que nadie sabía que estaba participando como precandidata a la alcaldía por el municipio de San Felipe de Puerto Plata. Como es el caso de la señora María Altragacia Tabárez Vázquez, lo que demuestra una fragante violación a las disposiciones internas de nuestra organización y a la ley de nuestra Constitución. Por las razones antes supuestas, tenemos el bien solicitar único que el partido realice otro proceso de encuesta en la que se nos mida en nuestro ámbito natural, es decir, en el municipio de San Felipe de Puerto Plata, y por vía de consecuencia se cumpla con nuestras disposiciones internas, con la ley y con la Constitución. Esto fue lo que nosotros elevamos ante las condiciones que previamente planteamos. A Luciano Vázquez no solamente se midió fuera de Puerto Plata, sino que me pusieron un candidato de Yásica para también dilocar a Yásica y que el candidato del que está detrás de esto no saliera en Yásica y fuera descartado. Pero también se me mide con un 6% que saca una persona que nadie la conoce. Ante esas dos pruebas fundamentales, nosotros entendemos que hay que hacer encuesta de nuevo. ¡Ojo! Ninguno de nosotros hemos sido derrotados. La derrota en un proceso democrático es aceptable cuando se hacen los procesos. Nosotros lo que hicieron fue lo mismo que le hicieron a Leonel Fernández y por eso nació la fuerza del pueblo. Por eso es imperdonable que nosotros aceptemos en Puerto Plata una encuesta de esta naturaleza, porque no nos midieron en justo valor. Pero en el asesinato no hay asesinato perfecto. Nosotros de inmediato nos metimos al portón y bajamos entonces lo que es la encuesta que nosotros se la vamos a presentar. Entre ellos, un precandidato a director de junta distrital que estaba aspirando por Yásica, pero que fue medido en el municipio de Puerto Plata. Basilio, que se supone que debía de estar aquí, al igual que Junior, que también fue precandidato en Yásica, y que no está y que impugnaron también estos resultados. Entonces, otra cosa que nosotros pudimos determinar, además de que en vez de aparecer solamente dos precandidatos, aparecían cuatro, entre ellas una persona desconocida, una dama que nadie conoce en Puerto Plata y que saca un 6% en este encuesto. Todo eso está ahí y ustedes lo van a tener a mano. Al igual que precandidatos que estaban debidamente inscritos para participar en el proceso, y que no fueron incluidos en la encuesta. Entonces, señores, nosotros sencillamente queremos decir lo siguiente. Esto no es un pataleo, esto no es un reclamo legítimo de un derecho que nosotros estamos haciendo. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Por una razón sencilla. Todos los que estamos aquí sabemos que lo que le dio origen a la fuerza del pueblo fue un fraude que se cometió en contra de nuestro presidente de partido, Leónel Fernández, en el año 2019. Entonces, si lo que le da origen a ese partido es un fraude, nosotros que estamos comprometidos con la transparencia, que estamos comprometidos con la democracia interna de los partidos, no podemos aceptar esos resultados que a todas luces para nosotros significan un fraude en contra de cada uno de los precandidatos que hemos sido afectados con esta llamada encuesta o mal llamada encuesta que para nada se realizó en la provincia de Puerto Plata. En un diplomado que nosotros participamos con un ilustre profesor de derecho, de maestría y de diplomados, él decía y le exhortaba a los abogados que debíamos de ser honestos hasta que nos duela. Y yo voy a concluir esta palabra diciendo debemos de defender nuestros principios y debemos de defender la transparencia, la honestidad y la coherencia hasta que nos duela. Porque si de algo nosotros siempre hemos hablado es de la necesidad de la transparencia, del respeto a la democracia interna de los partidos que es lo que se ha vulnerado con estos resultados de esta encuesta.